El judo, la esgrima y ahora el ciclismo Vallecaucano continúa conquistando medallas para la delegación colombiana en Valledupar. Muy emocionadas, estamos corriendo la persecución por equipos, logramos obtener la medalla de oro y estamos muy contentas con este resultado. Los Vallecaucanos contaron con una ardua preparación para estas competencias. Veníamos preparándonos muy bien, veníamos con una preparación desde Medellín y llegamos aquí a preparar la cuarteta entre las cuatro porque no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos y nos acoplamos bastante bien, felices de eso. En estos Juegos Bolivarianos, las ciclistas se sienten satisfechas de poder subirse al podio siendo anfitrionas. Es ganar en casa, estar en Colombia corriendo con la hinchada de nuestras familias es demasiado significativo para nosotros. Las deportistas continúan con sus entrenamientos para otras competencias de gran escala. Nos estamos preparando para la próxima Copa de Naciones que está ya muy cerca y luego campeonato nacional. Colombia acumula más de 80 medallas de oro donde se ve reflejado el buen nivel de las deportistas en las diferentes disciplinas.